Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Transformers Legacy Wild Rider Y bueno, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de este Wild Rider Bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo precisamente un coche deportivo de color negro con toque en color rojo en los costados Bueno, y acá podemos verlo en modo robot precisamente haciendo una pose de batalla teniendo dos cañones en sus manos Bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo armado Bueno, y acá podemos verlo en modo robot pero incompleto Bueno, y acá podemos ver la parte posterior, la parte trasera de su empaque de su caja Y bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao